El Señor te dice, Hijo mío, tú has dicho, yo soy tu interior, y no tengo lo suficiente. Pero el Señor te dice, tú sí tienes lo suficiente en mí. Yo te he dado todo lo que necesitas. Deja de tratar en tu propia habilidad, y empieza a enfocar tus ojos en mí. Quiero que confíes en mí, dice Dios. Quiero que fijes tus ojos en mí. Quiero que te muevas en mi ilusión y en mi poder. Es por mi Espíritu que yo lo haré. Quiero que ores más en el Espíritu. Quiero que te muevas más en lo que yo hago en mi ilusión. Y no te preocupes por lo que otros estén haciendo. Solamente da el paso y permíteme hacer lo que yo quiero hacer en ti. Porque yo quiero fluir a través de ti. Quiero usarte para la gloria de mi nombre. Así que es tiempo de dejar de pensar, cuán pequeño eres, y empezar a pensar, cuán grande eres en mí. Porque yo veo las cosas de manera diferente a como las ve el mundo. Así que el mundo te vea, era pequeño, pero yo te miro como grande. Un hombre de poder. Porque yo estoy en ti. Así que déjate de mirar alrededor y enfócate en mí. Verás la gloria del Señor. Veo la figura de una corona sobre tu cabeza. Así que Dios te está haciendo reinar y gobernar sobre tus circunstancias. Dios está abriendo tus ojos para que veas a Jesús en maneras frescas. Y Dios está abriendo tus oídos para escuchar la voz. Los susurros de Dios en nuevas maneras. Tú trabajas duro y las cosas han sido difíciles para ti. Y has perdido la esperanza y te has sentido desanimada. Pero yo lo voy a hacer que sea más fácil para ti. Estoy abriendo tus ojos para que veas los cielos. Y estoy abriendo tus oídos para que escuches los susurros de Dios. Confía que las cosas que te estoy mostrando vienen del cielo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. No marches atrás ni niegues mi voz. Learn to trust my voice and do what I say. Más bien aprende a confiar en mi voz y a hacer lo que yo digo. Y el Señor habla a su hija. Yo he armado muchas cosas a tu corazón. Y tú las has mantenido guardadas en tu corazón. Pero yo digo que ya es tiempo de sacarlas. Yo quiero usarte para animar a otros. Quiero usarte para edificar a otros. Para ayudarlos y levantarlos. Y los tesoros que yo he puesto en tu corazón. Quiero que saques esos tesoros del cofre y los compartas. Y no tengas temor. Porque yo estoy contigo. Y yo te doy la fuerza y la habilidad. Porque yo estoy contigo. Estas manos son de un trabajo intenso en el campo. Son manos que han tenido que abrir tierra seca y árida. Pero el Señor dice que este trabajo que han hecho no es para menospreciar. Es un trabajo que Él ha querido que desarrollen como pareja. Porque ciertamente el Señor es el que pone la semilla. Y ustedes cierran la tierra y el desesperado crecimiento. Que su corazón no se haya desanimado por el tiempo de desesperado. El Señor ha de traer lluvia y lluvia abundante. Y esas tierras germinarán y esas flores florecerán. Y el trigo saldrá y la cosecha será amada. Su corazón se ha sentido humillado y enfristecido por el Señor. El Señor es el que deja la última palabra. Y el que establece principios de bendición. De crecimiento. Y de mucho fruto. El Señor quiere que usted sea un miembro fuerte. Quiere que usted levante los brazos de su pastor. Que usted lo anime. Así como aquellos que levantaron los brazos de Moisés. Es un ministerio que no es elegante, pero que trae bendición. Así que apoya a tu pastor. Gracias.